Hay un dicho que dice que los juegos los hacen los voluntarios, entonces es un tremendo mérito y para nosotros que 3.000 personas, 3.000 chicos hayan dicho yo quiero ayudar, yo quiero ser parte de esta fiesta. Sí, es la fiesta de los Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021 que ya comenzó. Hoy se le dio la bienvenida a cerca de 3.000 voluntarios que llegaron de todas partes de Colombia y el exterior para apoyar las justas deportivas a partir del 25 de noviembre. Yo quiero darle a todos ellos, a quienes vinieron del exterior como voluntarios y a quienes formando parte de la ciudad están inscritos, gracias porque ellos van a ser verdaderos anfitriones de la ciudad para desarrollar adecuadamente estas gestas. Necesitamos movilizarnos mejor, tener mayor seguridad, garantizar el aseo adecuado, tener la mejor hotelería, la mejor gastronomía, la mejor sonrisa para propios y extraños. Cali está lista, los caleños están listos para recibir el primer evento multidisciplinario deportivo presencial después de pandemia. El ADN del caleño se define en tres. Primero, amante de la cultura, de la salsa, de la gastronomía, pero lo más importante es que gozamos y nos fascina el tema del deporte, por eso perseveramos. Esta fiesta deportiva comienza en Cali, la anfitriona de los primeros Juegos Panamericanos Junior en la historia.